Y ahora que comience el combate, ¡apagar! No te pierdas de lunes a viernes. Y me sentiré muy mal después de que te pise como una cucaracha. ¿No eso crees? ¡Hay que dar una lechona a ese presumido! Dragon Ball, de lunes a viernes, 16 horas, en exclusiva por EPC.